De él nosotros hicimos una canción con un arreglo muy especial. Ojalá que esta noche sea del agrado a todos ustedes. Un tema que evoca parte de nuestra historia, porque también teníamos miedo. Y antes de que ustedes nos olviden, hicimos esto. ¡El grito de las mujeres solteras! El grito de las mujeres solteras ¡La historia! ¡Bandaremos rodillas! El alma no tiene la culpa Antes de que nos olviden Rasgaremos paredes Y buscaremos resto No importa si fue nuestra vida Antes de que nos olviden Se aportaremos el mar Y subiremos hasta el cielo Y bajaremos por las lluvias No, no nos olviden Romperemos jaulas Y gritaremos la fuga No hay que condenar el alma Mario Gutiérrez Y su guitarra sudamericana y enamorada Y si ustedes amigos Nos olviden Pondremos una veladora En el nombre de todos Y cuidaremos Toda tu alma Antes de que nos olviden 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 Gracias México Saúl Hernández El aplauso Para el maestro Saúl Hernández Aplausos Gracias maestro Grandes Muchas gracias Qué honor tan lindo Estar aquí con ustedes Qué honor tener este maestro Y qué honor todavía nos queda Para presentar también a otros Grandes amigos, grandes colegas Grandes hermanos En la música Me refiero A Francisco y Mauri A Francisco y Mauri